Música 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 Entrando a mi corazón ¿A dónde se hallan? Los momentos de amores que tu nació Yo calmaría mi sufrimiento ¿Qué te vas a ir buscando? Si es que no me guste la ciudad 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 Yo ya sé Si parece que el día yo la vivo Es por eso que tú me cescó Pensarás que Luis se murió Pero fue moriendo contigo Se murió Y de noche me senté perdido Yo te vi que he amado a mi amigo Y por eso vine a amarte aquí Pero ahorita sigo mi camino Si es que no me guste la ciudad Si es que no me guste la ciudad Yo no sé qué me trajo hasta aquí Y de noche me sentí perdido Y de noche me sentí perdido Y por eso no me quina amar Y el cariño ya que nos ataralta No se va a tener un saldo de trinta mil Y el cariño ya que nos ataralta No se va a tener un saldo de trinta mil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!